Dos de ellos van a entrar como limpiezas y otro va a entrar como encargado de relaciones públicas. Dos de ellos como contrato de función pública y el otro como empresa. Cualquiera de los tres contratos que van a entrar en este momento son revocables, son precarios. Pueden ser revocados en cualquier momento. Quiero decir, sí, y quiero que esto quede absolutamente claro, que la responsabilidad es exclusivamente del presidente de la Junta Departamental de Florida. Por lo tanto, asumo lo que me corresponda en el acierto o en el error. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer, se hizo un estudio pormenorizado del tema estrictamente servicios y las personas que van a entrar a la Junta Departamental, que vuelvo a repetir, son tres, van a entrar en el escalafón servicios. No sé si tienen alguna... ¿Por qué no se hizo un llamado público? ¿Por qué no? En este caso, no. Mirá, la decisión está tomada y sabemos que no es una decisión fácil. Por lo tanto, nosotros asumimos la responsabilidad del acto que hemos asumido y como tal es pasible a ser criticado por quien tenga que ser criticado y analizado por quienquiera crea que lo tiene que hacer. Por lo tanto, digo, su opinión y también la nuestra. ¿Son cargos que eran necesariamente sí o sí contratos? Digo, son los contratos que se tuvieron que hacer. Los nombres los producimos acá en... Los producimos en el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional.